El diputado delegado de Beruela, Feliciano Tabuenca, aseguró el sábado en la segunda feria de la trufa de Vera de Moncayo que el parador nacional del monasterio estará abierto para la próxima edición de esta cita trufera. La intención del Ayuntamiento es que en un futuro la feria pueda desarrollarse durante un fin de semana completo y no sólo una jornada, algo para lo que sería clave la existencia de este establecimiento hotelero. Bueno, yo creo que por parte de Diputación Provincial no va a haber ningún tipo de problema en que en la próxima edición de la feria de trufa de Vera esté el parador de Beto. Por parte de Diputación Provincial, porque concretamente los beberes y las cosas que tenía que hacer, las obras que tenía que realizar Diputación Provincial, en estos momentos creo que están ya finalizando y a lo mejor en este mismo mes de enero, o como mucho tarda en febrero, terminarán ya las pocas obras que tenía que hacer para cumplir con los compromisos que tenía con paradores nacionales. Ahora está la pelota en paradores nacionales cuando empieza con el equipamiento, porque creo que lo tiene ya contratado, adjudicado, pero claro, tendrán que ser ellos los que muevan ficha. La intención era ponerlo en marcha esta próxima primavera, pero parece que una vez más la fecha se irá retrasando. Pero vamos, la primavera está muy cerca, y yo creo que quedan muchas cosas por hacer. Se han dicho ya tantas fechas y se han incumplido a todas. Ya, pero la última fecha que se dio, y además muy convencido el director de paradores, los técnicos dijeron que la fecha ya era primavera, podía coincidir con Semana Santa, no lo sé. Todos estábamos convencidos de que iba a ser esa fecha, pero no lo sé, no lo sé porque yo creo que queda mucho trabajo por hacer ahí aún, por lo menos de equipamientos y de decoraciones, y lleva todo su tiempo hasta que se pone todo a punto. No lo sé, pero vamos, esperemos que si esta primavera no es, a ver si podemos que sea para el verano o de cara al otoño. No lo sé, pero Verulat tiene tu encanto en cada estación del año. Entonces, para el territorio estamos esperando, estamos esperando todos, todos estamos esperando que el parador nacional se abra, porque al final la economía moverá, moverán bares, moverán restaurantes, moverá la cultura, moverá el turismo, en definitiva que será una forma de que este territorio se movilice con el turismo, con el parador. Lo que parece claro es que 2018 será por fin el año del parador nacional de Veruela, diez años después de lo anunciado inicialmente. Es cuestión de meses que la zona barroca del monasterio del siglo XVII reciba a sus primeros huéspedes.